de los cánceres, el alcohol, la región que entre en contacto directo con el alcohol, la región orofaringia, principalmente el hígado, porque es donde se metaboliza el alcohol, en segundo lugar, la vejiga, porque es una de las vías de eliminación, en tercer lugar. Bien, dietas, ¿una mala dieta? Sí, ya hablamos ahorita del cáncer de colon, las dietas excesivas en grasa, las dietas que retardan el vaciamiento intestinal, las dietas muy irritantes, por ejemplo aquí en Mexicali, las carnes asadas, el carbón y los diarios del carbón, de las carnes asadas, son irritantes y favorecen el cáncer de estómago, hay ciertas dietas que favorecen los cánceres de las vías biliares, también tienen que ver con las grasas, principalmente, en general son cosas de grasas o que enlentecen el movimiento intestinal. ¿Dietas estrictas o personas que tienen algún trastorno alimenticio, dejar de comer, anorexia, bulimia, esto? No estrictamente, ahí más bien generan deficiencias nutricionales que pueden generar inmunodepresión, inmunodeficiencia y secundariamente, el desarrollo de neoplasias oportunistas. Muy bien, están llegando preguntas, pueden hacerlo, tenemos más tiempo con el doctor Mario Rivera para responder a ellas y nuestros números telefónicos los verá en pantalla. La edad, factor también predisponente. Entre más vivimos, nuestras células van envejeciendo y más van predisponiendo a tener tumores, de tal forma que el grueso de los tumores ocurre después de los 50 años de edad. Bien, ¿gérmenes infecciosos? Sí, tenemos el helicobacter pylori que se asocia a cáncer de estómago fundamentalmente y hay otras parasitosis que pueden generar cáncer de piel o tumores del sistema nervioso por irritación crónica. Son muy raros, eso lo vemos más bien en las regiones tropicales. ¿Las hormonas? ¿Qué papel juega? La hormona femenina de sustitución para la menopausia después de los 50 por tiempos prolongados, arriba de los 5 años, continuo se asocia a un 10% incremento de cáncer de mama y de endometrio. Menciona en este, en caso de la menopausia, pero tengo entendido que hormonas como método anticonceptivo, ¿esto también pudiera influir? No, ha sido muy controversial y no se ha demostrado que los anticonceptivos generen cáncer. Bien, ¿inflamación crónica? La inflamación crónica es un paso pre al cáncer y cualquier tipo de inflamación crónica, una dermatitis solar, una gastritis crónica, una colitis crónica, no es el factor principal, pero sí, sí tiene algún grado de influencia. También, ¿luz solar? El cáncer de piel, fundamentalmente. ¿Obesidad? La obesidad se relaciona con infinidad de neoplasias, cáncer de mama, otra vez de endometrio, de ovario, de próstata, de colon. ¿Radiación? La radiación, principalmente cuando se recibe en la infancia, en los niños que se irradian de tórax, eso a fortaleza es poco común, puede generar cáncer de tiroides y linfomas y leucemias tardíamente. ¿Rayos X someterse a algún estudio, examen de rayos X? Es lo mismo, es la radiación, es que los rayos X convencionales se dan en muy bajas dosis, mientras que las radiaciones terapéuticas se dan en altas dosis, son más predisponentes. ¿Sustancias en el ambiente que causan cáncer? ¿Cuáles son estas? Todos los derivados del petróleo, por eso esa gran preocupación sobre la contaminación ambiental, todo eso que aspiramos, incluyendo el tabaco, los humos, los contaminantes carburantes, son irritantes de las veas aerodigestivas superiores y generan cáncer broncopulmonar. ¿Y el tabaco, precisamente que lo mencionaba? Sí, el tabaco conocidísimo como carcinógeno. Bien, y aquí hay preguntas del público, muchas gracias por comunicarse, aquí tenemos a la señora, una señora que nos está viendo en Villa de la Colonia del Papago, gracias, que si la enfermedad llamada divertículo es operable. Bueno, sí es operable, pero no predispone el cáncer por sí misma. Muy bien, otra de las preguntas, que padece de hemorroides y que si es muy necesario ir a checárselas, si se las detectaron desde los 20 años. Las hemorroides generan sangrado rectal y con mucha frecuencia el cáncer colorectal también genera sangrado, entonces básicamente es determinar si lo que realmente tiene son hemorroides y tratarlas por lo molesto que son. Las hemorroides por sí mismas no generan cáncer, sin embargo, también las hemorroides comúnmente se confunden con el cáncer de ano. Bien, y otra de las preguntas, gracias Rocío, que se comunica. Si un niño de cuatro años se estriñe, ¿qué tan peligroso puede ser esto? Bueno, en un niño de cuatro años, una de dos, o pensamos en problemas congénitos de su intestino, en cuyo caso el pediatra tendrá que hacer los estudios apropiados, o pensamos en trastornos de la alimentación, es muy raro que un niño se estriñe, y claro que a largo plazo, desde hace un momento, que la lentitud en el movimiento intestinal predispone al cáncer de colon. Bien, y hay otras dudas que surgen y creo que ya le hemos preguntado, pero siempre es bueno estarlo aclarando. Estos productos o líquidos como el refresco de dieta, por ejemplo. A veces son políticas comerciales en contra de algo, sinceramente no se ha demostrado. No está demostrado. Desodorantes, el uso de desodorantes. No tiene que ver con el cáncer del seno específicamente, no. Me voy a ir así con lo básico porque creemos que ya todo está aclarado y luego vuelven a surgir información que nos pone en duda. Es del Vox Populi y creer todas esas cosas. ¿El microondas? ¿Calentar o cocinar en microondas? ¿La forma ordinaria que se usa? No. ¿El uso del celular, computadoras que ahorita es muy común? También está esa controversia que puede generar problemas de tumores del nervio auditivo y del cerebro. Es una frecuencia bajisísima que no contraindica su uso masivo como es en la actualidad. Muy bien. ¿Y otros, doctor, que le llegan a consulta? ¿Cuáles son las dudas de sus pacientes? Casi siempre tienen que ver con la genética más que con el estilo de vida diario. Eso y las hormonas es lo que más me preguntan. ¿Las hormonas? ¿De qué manera predisponen? En la menopausia. Así es, ya lo hemos platicado. Bien, y aquí tenemos, vamos a responder a todas las dudas que ustedes puedan tener el día de hoy. Gracias por comunicarse a la señora Ramírez. Si una persona está estreñida que sí es malo tomar purgante todos los días. Sí, porque el intestino tiende a adaptarse al estímulo extra de tal forma que después ya no responde en forma normal, se vuelve lento. Entonces, hay que ver por qué está estreñido. Hay enfermedades del colon como la enfermedad de Hirschsprung que es una enfermedad en que los nervios que llegan al colon están incompletos o no están y entonces el intestino se mueve muy lento, muy lento, muy lento. Pero también hay otras enfermedades que son fácilmente reconocibles, diagnosticables y manejables con dieta. Entonces, no es prudente estar tomando laxantes. Bien, doctor, el cáncer hoy en día sabemos que en muchos de los casos es curable, lo fundamental es detectarlo a tiempo, de manera temprana. ¿Cuál es la mejor recomendación entonces para evitarlo si se puede evitar? Mira, como son muchos cánceres, realmente tendríamos que vivir en una cápsula de cristal. Yo creo que lo primero es vivir y vivir normal con prudencia, es decir, llevar una vida sana, llevar una vida pues informándonos de lo que nos es bien, de lo que nos es mal, de los antecedentes familiares, preguntar en nuestras casas es una pregunta que siempre hago. ¿En tu familia hay cáncer? Pues creo que alguien lo padeció, ¿verdad? Entonces hay que estar con la certeza de quién de nuestra familia padeció y qué cáncer padeció porque nosotros los cánceres son heredables. Entonces, el estilo de vida que escojamos es lo que vamos a pagar en el futuro. Si quieres ser sedentario o si quieres comer mucho pues vas a ser gordito, diabético, hipertenso y a lo mejor hasta con cáncer, ¿verdad? Si al contrario tienes una vida más activa, saludable desde el punto de vista nutricional pues vas a vivir más años pero definitivamente no hay una forma precisa de evitar excepto los tóxicos que ya conocemos por ejemplo el tabaco evitarlos. En general una vida saludable es suficiente. Una vida saludable, sana, evitando estos factores de riesgo de los cuales estábamos hablando que es alcohol, dieta, en grasa, la edad pues eso no se puede evitar, vamos a seguir avanzando pero es importante dependiendo de nuestra edad los chequeos recomendados. Exactamente y que esos chequeos recomendados son especiales para cada enfermedad por eso es tan amplísimo y tan difícil el tema y tan difícil de llegar a cada gente porque hay cada quien tiene su factor de riesgo. Bien, doctor muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario Maribel, muchas gracias. es el doctor Mario Rivera Sepúlveda él es médico oncólogo.